Bueno, una querida amiga me pidió que le mandara las notas de esta canción, que la saqué a mi manera, oyendo la canción y con Matilda, pero entonces había unas notas que eran como unas disonantes, entonces decidí grabar el video y esta es de la canción, la que se llama A Primera Vista, es una canción brasileña. A Primera Vista Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soyé Zaya, Zaya Ay, Amare Amarás a eso Taya, taya Ay, amaré Cuando llegó carta la abrí Cuando escuché esa ifquita baile Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron al árbol Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí Y en cuanto te vi me enamoré Amarás a eso Taya, taya Ay, amaré Amarás a eso Taya, taya Ay, amaré Amarás a eso Taya, taya Bueno, más o menos Chao